hola chicas bienvenidos al canal un día más y bueno esta es mi sorpresa hoy vale sé que os tenía un vídeo prometido del neceser ese todo loco que hay de las cosas pero bueno se han dado las circunstancias así pues bueno me veis la cara no os voy a hacer la presentación porque bastante presentación soy yo ya hoy vamos eso sí una cosita antes de empezar muy importante como estoy en periodo de adaptación pues bueno a ver si que me puede trabar sé que no puedo hablar bien sé que igual me va a costar un poquito pero bueno como yo me he visto bastante bastante medianamente bien pues quería que ya me veréis la cara ya está bien de sufrimiento ya está bien de padecimiento y como yo digo tirando para adelante vale que las cosas no son fáciles ni muchísimo menos pero bueno poquito a poquito pues se va haciendo esta era la sorpresita en un principio que os tenía vale preparada para hoy que ya sé que este vídeo viene de imprevisto porque estabais esperando el del neceser pero no os preocupéis que el neceser pues lo haré seguidamente a este o en el otro bueno la próxima semana sin las cosas me van bien tenéis el vídeo del neceser y bueno en primer lugar quiero dar las gracias a todas a todas a todas a todas las que estéis ahí las que habéis venido nuevas las que me estáis apoyando de corazón no sé me vais a ver rara porque yo me veo rara o sea yo me veo rarísima yo soy la primera rarísima lo tengo que admitir mal que me pese pero bueno en fin que no me voy por ahí si no me voy dando las gracias a todas a todas a todas las que me estáis echando un cable a todas las que estáis ahí aguantando el chaparrón conmigo que han sido muchísimos meses que he estado no he estado he podido no he podido a la cuestión de un mesecito más o menos ya dije que llegamos a ponerlo a las pilas y bueno pues es lo que estamos haciendo como veréis vale se nota una pérdida de hilo por todo en la cara también se nota sé que lo sabéis que lo sabéis notando y es lo que hay ahora vamos a intentar poquito a poquito pues nada con todas vosotras ir para arriba y que os traigo y pues muy sencillo la nueva colección del mercado no es que se me va una cosa de la mesa porque quería enseñaros la verdad llevo en los labios puesto el perfilador si me veo por dios porque ya estamos que vamos que de cerca es de labios textura gel el 102 rosa azulado este no sé si es de lineal fijo o es alguna colección no lo tengo claro la verdad sea para nada llevo este perfilador y llevo de los nuevos fluidos mate que son fijos totalmente vale tengo que reconocerlo yo lo llevo lo llevo fijo es este de aquí la colección que se enseñe cuando salió y es el número 04 y esto es lo que llevo en los labios o lo quería enseñar por eso me está rondando por aquí por la mesa yo digo contra antes se lo enseñe antes lo dejo aquí detrás y no se va y si quieres rodar pues de ahí se va al suelo y hasta no pasa nada que del suelo no va a pasar vamos si no se rompe el piso claramente bueno a ver os tengo que decir una cosa vosotras sabéis que yo toda colección que sale del mercadona sabéis que me la cojo todo bueno pues este viaje no ha sido así por el simple hecho de que pues a ver ha salido un bronzer a 7,50 un color de té a 6 euros y tres labiales a 5 euros pero pasa una cosa a ver sinceramente bronzer tengo mogollón porque vosotras visteis cuando os hice el vídeo de la colección de maquillaje y bronzer tengo para dar y vender o sea una exageración pero esa generación exageración coger nuestro bronzer porque está en la colección pues sinceramente no me lo iba a coger o sea paso y 7,50 no me iba a gastar de los tres labiales me he traído dos vale y el colorete sí que me lo ha cogido porque me ha llamado mogollón la atención el tercer labial porque no me lo ha cogido pues bueno vamos a ver yo tengo varios news ya y en la colección hayan dos de color rosita combinado con otro y el tercero creo que era el número 3 si no me equivoco era el nude pues bueno yo ese no lo he cogido porque luego aparte son creo que no son fijos vale entonces me he cogido el colorete y ah pues no lleva el número sí sí lleva el número el número 1 de la cole y el número 2 vale los colorcitos los han puesto ahí arriba que la verdad viene muy bien porque si tienes los labiales puestos así como yo los tengo ya lo sabéis ahí en lo de los labiales pues viene súper bien para saber el color que quieres coger y me he traído el colorete el bronzer tengo que decir que yo cuando he visto la caja me queda flipa o sea flipas poco vamos ya lo digo yo la caja del bronzer es así supongo que la habéis visto en el mercadona y si no habéis ido todavía cuando vayáis este el bronzer es una pedazo de caja si esta ya es grande porque mirar mi mano vale yo mi mano no es muy grande pero coño acostumbrada a los coloretes pequeñitos de para calles pequeñitos y me ponen esto de colorete una animalada la verdad sinceramente y los labiales pues es lo que os digo fijos creo que no son es barra de labios maxi lips y la colección se llama sun infusion del y plus color yo y mi vista yo y mi inglés ya lo sabéis vale no he abierto nada o sea no he tocado nada está todo precintadito como veis los labiales igual lo he cogido hoy y nada vamos a proceder a abrirlo se va a enseñar lo dejarme en la cajita de comentarios si vais a picar no vais a picar bueno vamos a empezar primero con que empezamos con los labiales va vale el número uno a ver silvia de tu hija la verdad yo el día que me tenga que graduar la vista o se lo juro que voy a llevar gafas de de vamos no sé de culo de vaso como antiguamente la dimos y el color saber que lo hacer con un poquito cámara es así es como una mezclilla este es es como rosa y morado creo yo como por el aspecto ahora lo vamos a hacer su act y vamos a mirar el color donde me lo hago pues aquí o sea que tengo tanto hueso en la mano ahora mismo lo ves a ver la mezcla de colores sinceramente si vosotros apreciáis algo pues me lo decís porque yo veo ahí un rosa pero vamos no sé muy raro un rosa mezclado que digo yo ese es el 0 1 vale hay que me cuesta meter y este es el 0 2 yo os digo que son los dos que me ha llamado la atención porque el tercero era un nude y yo el nude pues la verdad va a ser que que no además de nude ya sabéis yo que no soy vamos y encima tengo ahí pues como para cogerme más y el número 2 es este de aquí que es rosa y amarillo yo mío de mi alma mira rosa y amarillo tal cual se me cana hasta las gafas no sé no sé vamos a ver lo voy a poner al ladito vale no lo saco mucho porque si no luego la lío lo rompo es que yo no sé la diferencia la verdad o sea diferencia no a ver cómo os explico mirad el color a ver ese es más tirando al ladito por así decirlo y ese es más tirando al rosa pero vamos la mezcla de colores yo sí que no sé sinceramente es que no termino yo de esto de la mezcla esa a no ser de que luego en el labio pero es que no no porque lo que se nota en la mano es lo que manda sinceramente no pero bueno ahí quedan fijos sé que no son porque porque vamos ya lo digo yo que los estoy viendo para encima y como le meten ahora mismo el dedo me lo pringo vamos con el colorete que las expectativas lo he visto muy bonito eso sí que tengo que decirlo que lo he visto muy muy bonito a ver vale lleva súper espejo en la parte de arriba ahí veis la cámara con la que estoy grabando y el colorete es así el dibujo es una pasada la verdad tengo que decirlo que el dibujo es muy muy bonito y lleva pues dos colores uno más clarito y el de en medio que es un poco más fuerte citó voy a mezclar los dos con el dedito a ver que nos sale de aquí la pigmentación pues pigmentación en el dedo por ejemplo mirar como se me queda y sería ese color el color es muy bonito la verdad voy a decir que no en la cara no sé cómo quedará hasta que no lo pruebe efectivamente pero y yo como siempre no tengo ahora una toallita mano si es que soy soy de lo que no hay pues si ya me conocéis y este sería el colorete el packaging es muy chulo no voy a decir que no está bien pero vuelvo a repetir este lleva 10 gramos ay eso no lo he dicho el colorete lleva 10 gramos y tiene una duración de 18 meses que lo pone atrás sigo diciendo que la caja es enorme pero enorme y los labiales a ver que deja la pegatina aquí si nos pone algo pero va a ser pues que aquí no nos pone nada vale efecto labios carnudos sensación fresca efecto labios carnudos eso es lo que nos pone la etiqueta alucinado pues vamos a mí la bala no es que no se me ha hinchado o sea y el packaging pues la verdad es bastante normalito vamos a ver Dios no me acuerdo ni de grabaros ya con la cara chicas creedlo que no me acuerdo es así ya lo he enseñado y los labiales tienen un precio de 5 euros cada uno y el colorete 6 se me va la voy a liar ahora mismo vale y eso sería lo que he cogido de la colección yo os digo me he dejado un labial y el bronzer bronzer pues mirad pues no os voy a mentir del dedo sin toallita ni nada se me ha ido en un plis el tercero no me lo he cogido porque ni uno no lo veía yo además no soy yo muy de nude soy de colores más vivos ya lo sabéis vosotras me habéis visto en maquillajes tanto en los ojos como en los labios soy de de colores más vivos no me llama la atención y el bronzer se me cante caja que era la verdad tengo un mogollón ahí que hasta que me acabe eso son 20.000 vidas porque son 20.000 vidas de corazón y no me iba a cogerme otro por coger la verdad se ha dicho entonces me he cogido estas tres cositas yo os lo enseño eso no quita que vosotras las veáis en tienda y os llame o no os llame la atención yo os doy mi opinión a ver mi opinión los labiales a ver para estar ahora con la mascarilla sinceramente no me cuadran mucho yo los he cogido porque las combinaciones estas de colores pues a ver quería ver como era el rollo este pero vamos he visto viéndolo visto y labios carnosos pues no lo sé si harán labios carnosos o no yo me lo pondré en un vídeo próximo igual en el próximo vídeo que os grave me pongo uno y ya os digo yo labio carnoso pero vamos yo que no tengo labio que me lo tengo que perfilar por fuera que ya lo sabéis vosotras hacérmelo un poquito más gordo no sé que efecto tendrá este la verdad es que no tengo ni idea pero bueno ahí queda la cosa y este me acabo de pringar por cierto ya la ha manchado mira no miento sin querer acabo de hacer así sin darme cuenta y dale ya la hemos pringado dale bien bueno nada ya sabemos ni mate ni fijo ni leche vamos que no esto es puesto de tocar la mascarilla y adiós la luz y nada esto era la colección aparte de que bueno pues ya estoy aquí poquito a poquito nada ahora supongo yo si no hay ningún inconveniente más en el camino me pica la pierna podré estar con vosotras ya así de seguido o sea como siempre he estado como siempre he querido estar vale y bueno pues el periodo de adaptación no sé cuánto es no tengo ni idea tampoco me lo han explicado y nada aquí os presento mi nueva cara que sé que es un gran cambio porque para mí lo es por lo menos para mí lo es y si yo me veo rara vuelvo a decir que vosotras también creo que me vais a ver rara pero bueno lo importante es que ya hemos pasado todo 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 porque si me pongo a contaros lo que he pasado a la persona que más odia en esta vida no se lo doy a pasar la boca es lo peor que hay lo peor lo peor lo peor lo han dicho toda la vida boco 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 boca oídos y ojos para mí lo peor y si me vais a elegir entre los tres yo os puedo asegurar que en mi caso ha sido la boca pero bueno como dicen en esta vida no hay mal que 100 años dure pues vamos a ver si es verdad y poquito a poquito vamos remontando y aquí estamos el próximo vídeo pues no lo sé si será el del neceser porque ya os digo yo era mi idea haceros el próximo vídeo por cierto este vídeo os lo adelanto el sábado por el tema de la colección vale yo sé que los sábados no suelo subir vídeo pero os lo adelanto al sábado para que la veáis vale porque esta colección creo que ha ido súper rápido en todos los mercadonas no me hagáis mucho caso pero creo que ha ido súper súper rápido o sea la están poniendo muchísimos mercadonas porque yo para que lo pongan en el mío un día después de que haya salido ya es radito o sea que vosotras sabéis que mis mercadonas vienen que no vienen que dejan de venir o sea que con lo cual yo cuando la he visto esta mañana que me he pasado yo digo ostras voy a echarle un vistazo a ver y ya os digo esto es lo que me he cogido yo ahora ya cuando la veáis pues ya me decís o me dejáis en la cajita de comentarios si vais a picar si habéis picado si no vais a picar yo no sé yo ya os he dicho que el packaging del color te lo veo súper grande el bronzer lo he visto ya enorme vamos eso enorme eso es para tenerlo en un expositor solo porque es que os juro yo por dios que yo no sé dónde iba a meter eso ya y cogérmelo por cogérmelo no me lo voy a coger sinceramente yo sí que soy de las colecciones del mercadona pero hasta un cierto punto también y nada chicas os he dado una chapa impresionante de casi 20 minutos que lo estoy viendo en cámara pero bueno me apetecía también hablaros un poquito ya con vosotras en medias condiciones porque no son condiciones enteras pero bueno poco a poco no hagáis caso de la tos porque estoy últimamente requetecida y ahora ya estoy aquí voy a intentar seguir estando como estoy y me repito otra vez dando las gracias por estar ahí seguir estando ahí y ya os digo que este vídeo os lo adelanto del domingo y yo en teoría subo los domingos pues os lo adelanto al sábado para que sepáis que ya está la colección y nada sin daros ya más la chapa y despidiéndome con millones de besos que ahora sí que me vais a daros los besos ya tenía yo muchísimas ganas me despido y hasta un videito más os espero en la cajita de comentarios chao ¿sabes? ¿no? ¿no?